Baúl de los recuerdos Búscala en mi amor a la capital Búscala, 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 búscala no más Búscala, 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 búscala no más A la fiesta de Quito dicen que viajó A la fiesta de Quito dicen que viajó A la noche del cinco y no te aviso A la noche del cinco y no te aviso Búscala, 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 búscala no más Búscala, 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 búscala no más Me dicen que por ahí la podré encontrar Me dicen que por ahí la podré encontrar Tienen los ojos negros como en la raya Tienen los ojos negros como en la raya Búscala, 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 búscala no más Búscala, 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 búscala no más Por la plaza del teatro por fin la encontré Baila yo como un gringo y no te conocí Baila yo como un gringo y no te conocí Déjala, 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 déjala no más Déjala, 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 déjala no más Déjala, 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 déjala no más Déjala, 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 déjala no más Déjala, 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 déjala no más Baúl de los recuerdos Baúl